cómo están gente yo soy el pequeño blur y hoy día he venido a reaccionar a la batalla de 7 zeta versus mecha la gran final de la red bull nacional de argentina que se dio el día de ayer he visto algunos estados en tiktok pero quiero verla completa y reaccionar al momento así que acompáñame a verla me ha dicho que es un batallón que me es una bestia yo en lo particular sigo mucho a 7z soy muy muy fan me gusta mucho su estilo de rapeo así que siento que esta va a ser un batallón y probablemente una de las mejores finales nacionales de este año lo firmo y lo confirmo así que este nada vamos a verlo re under no Juego todo lo que quiere. Le gano la final porque es lo que me conviene. Le vuelvo a romper el culo en la nebla semana que viene. No pudiste darle. No bajaste tanto a la plaza que se olvidó cómo pegarle. Eso al final flaqueaste. Profesional, profesional, te me trabaste. Te me trabaste, me dijo en freestyle. Te trabaste. ¿Quién es el deportista? Pegarle a beatbox me sale, pero siempre me destaque por pegarle a mis rivales. Espérame que soy un Saiyajin hiriente. Si no me matás, vuelvo más fuerte. El corazón es la fuente. La razón es la visión del oponente. Que ya no fui a la plaza, le tomo el atrevimiento. Ya sé bien cómo el sete los bajos. El sete se va al carajo. Es una recatea y sete seta. ¡Anda abajo, anda abajo! Lo voy a venir, lo voy a venir, la verdad. Porque ese es su trabajo. Dale, hagamos lo necesario. Le ponen cumbia y el Meche a cero barrio. ¿Qué cero barrio? Hermano, me tomo el atrevimiento. ¿Podés cortarme el bicho un momento? ¡Hasta le pego al tempo! ¡Soy el encima completo de todos los tiempos! ¡No! ¡Let's go! Meche es muy bueno, hermano. Meche es muy, muy bueno. Dios mío. El nivel que dio el Femex Internacional. ¡No, compa, no seas pelotudo! Haciendo eso, solamente te está robando el laburo. Procuremos un mejor futuro. Le contaron una entrada. ¡Cóbrate el seguro! Yo no les doy el laburo. Eso es muy tarde. Yo aprendí a rapear cuando quería ver un cypher. Y para el beat no tuve que entrenarme. Tuve que aprender a hacer beat porque en Córdoba no lo hacía nadie. En Córdoba no lo hacía nadie. Y bueno, había que descansar a alguien. Eso no pasa en Buenos Aires. Freestyle es freestyle para los freestylers. Hay que descansar a alguien, la puta que te parió. Entonces te pusiste en el lugar que te tocó. No soy el descansable, enténdelo, por favor. Si en Cete hasta se tiró el pelo como yo. La última. Es un pelotudo, te lo digo. Ni siquiera está tenido. ¿Qué inventaste? Para mí si mentís, no rapeás, así que flaqueaste. Patrón floquito, ¿verdad? Patrón flojito. No, para mí ahorita Mecha tiene toda la ventaja definitivamente. Su puesta en escena y la gracia con la que rapeé es increíble. Y siento que a Cete hasta no le está funcionando. No quiero decir personaje, porque quizás no sea solamente un personaje. Puede ser también su personaje sobre la tarima. Pero esta esencia de freestyle, re under, re calle. Sus argumentos están siendo invalidados por Mecha en todo momento. Mecha muy destacable, muy de ergote, muy de golpe. Y bueno, ZZ, freestyle, amigos. Freestyle, full freestyle. Freestyle, full freestyle. Cete es el más grande. No soy el grande, la dijiste antes. Soy un tipo con ganas y under. En la sangre ya no tengo sangre, tengo fluido del arte. ¡No! ¡Qué rico, qué lindo! Que diga las cosas que realmente siento en parte. Digo lo que siento es esto. Deja de deportivizarte. No todo es un cero, no todo es un dos. Esta mierda es fuego, esta mierda es Dios. Es el cielo, es el ángel, es la caída. Esta mierda es lo que quiero, esta mierda es mi vida. ¡Última! No me importa, te la hago corta. Te manejo con la mano sin ponta. Dicen que la vida es corta. Pero si la vivís como querés, no te importa. ¡Qué emo! Esta parte, para ser sinceros, la había visto en TikTok. La última parte de Mito 7Z. Es un frazón, gente. Es un frazón. Increíble. Qué increíble el nivel de 7Z. Increíble. Buenísimo. Pero viene Mecha. Viene Mecha. Ya, ya, ya. Vamos a darle. 3, 2, 1. Te voy a contestar para cagarme en tu puto personaje. Zete, no te comas el viaje. No hay nadie que me gane en este evento. De hecho, sí, yo lo traje. Quieren saber quién me gana, lo tienen en esa imagen. Bueno. Único rival soy yo. Mandé a la escena la puta que lo parió. El freestyle se está muriendo. Para Cete es un problema. Lo dicen todos sus freestiles y en ninguno de sus temas. ¡Oh! Sí. Sí. Cete, entonces no se muere. Yo lo revivo porque Teko superpoderes. Peleó por el freestyle. Que lo hace cuando le conviene. ¡Ay! ¡Ay! Sí, cuando le conviene. Le pesa. El Cete no tiene destreza. Se hartó de insultar a las empresas. Pero en la FMS comimos en la misma mesa. ¡Uh! ¡Este lucho y gato! Yo creo que yo soy el puro formato. Coherencia. Y tener un contrato comimos en la misma mesa. Y él nos la voló. ¡Oh! ¡Vamos! Estoy haciendo que se achique. ¿Querés hacer que crezca la escena? ¡No la critique! ¡Tiempo! ¡Qué difícil se le ha puesto! ¡Qué difícil se le ha puesto! ¡Ah! El Cete está asustado. ¡No! ¡Pucha! Sí, sabe. Sabe que está en desventaja. Lo recontra. Sabe. El Mecha está... El Mecha está on fire. Está encendido. ¡Arranca, Mecha! Qué importante, ¿ah? Quizás también pueda ser la experiencia que tiene el escenario Mecha más allá de este Z haciendo su primera Red Bull. Pero se nota. Se nota que está en su espacio. Es lo suyo. Está haciendo lo suyo. Increíble. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo los poderes porque yo soy bueno. La gente me escucha y lo sabe. Los atas ya saben que yo soy el bueno, el verdadero. Yo también cuando canto quiero. Pero como se te zeta mi cuerda no la exagero. Dios me que lo parto sobre el freestyle. Mecha, Mecha, porque dentro te trajo la chispa. Good charity. Ya perdió su carisma. ¿Quién es el deporte y quién es el artista? ¡Sí! 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 Que tal doble sentido. Perdón, lo repito, gente. Meibat. Meibat. Se acabó, gente. Se acabó. Se acabó. Se te bonos o estás grande. Al único Mau que respeto es a Mauricio Hernández. Y después de esta final le parto a su puta madre. ¡Oh! 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 Déjamela que le haga un oficio. Tones, largame, Edric. Eh, difícil para ZZ. Difícil, difícil remontarla. Muy feeling en minutos de fecha. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oh! Entendiste sobre el ritmo. Villano con protagonismo. Antihéroes. No somos lo mismo, ey. Así es como debería de rapearse, ey. Pero todo el tiempo rápido solamente así lo hacen. Por eso los rappers buenos desaparecen. Desaparecen. ¡Esa me la bailarizaban en FMS! ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno. Me hace corte que estaba quebrada También se trababan en los tiempos del jala Ja, jala, ja, jala Este me dice competir con drogadictos Yo soy droga al ritmo Así que no nos compareste Y no somos lo mismo No nos compareste Mamá, mamá Rimas para ellos Para mis hermanos y mamá Yo gané Si no me votan Ya está Vos solo ganás Si tenés el trofeo Eso es perder de verdad La última barra fue la única Que golpeó directamente, creo Ya, gente A ver Las cosas como son Para mí, hasta ahora Y por lo que veo Duración del video Es de Mecha directamente Me gusta mucho ZTZ Cuando lo escuché por primera vez Me hizo acordar mucho A los tiempos de voz Pero Mecha está en otro nivel Argumental De acote De flow Y de presencia escénica Increíble El tense El tense argentino Para los que tienen la referencia Y el doble sentido Este No me parece que lo hagan mal Y tendría que ver Sus demás batallas Para saber Qué tan Bacán Qué tan bien Le fue en su camino Hacia la final Pero Esta batalla Indudablemente para mí Es de Mecha Es de Mecha Qué buen representante Tiene Argentina En esta internacional Muy buen representante ¿Para qué? Les respeto siempre Cuánta gente Definitivamente Hay más gente Que lo que hubo aquí En la Red Bull Nacional De Perú Que yo estuve presente En la Red Bull Nacional Así que si quieren ver el video Ahí por ahí Se los adjuntamos Bueno Mecha sabe que es ganador Momento de tensión Cálleme Escúchenme un poquito Está picado chicos Está picado Está picado Necesito Que me acompañen A la cuenta de 10 9 8 7 6 5 4 10 2 1 Obvio Gran final nacional de Argentina Gran final de Argentina Y gran campeón Lo que se viene gente Lo que se viene Gran internacional Cada competidor Y cada representante Me parece ilusinante Si tengo que este internacional Va a estar muy muy buena Realmente va a estar muy muy buena Eso es todo conmigo Por hoy día gente Muchas gracias por acompañarme En esta redacción De la final de 7z Contra Mecha Voy a tratar de estar viendo Algunos otros videos Y por ahí Por ahí que me animo A subir otro pequeño Blurry Pero eso es todo conmigo Ya saben que si quieren ver Más contenido como este No olviden suscribirse Darle like Activar la campana Y estar atentos a las redes De hype Para que se puedan enterar Sobre este video Y otros tipos de videos También sobre contenido de freestyle Así que eso es todo conmigo Al lado Cuídense